Hola mi viejo, ¿cómo le ha ido? Bendición padre, que mucho he crecido También he aprendido, por lo que he vivido Que si he ganado o perdido, hay que ser agradecido Oígame viejo, también he sufrido y también mi madre Pero fiel se ha mantenido Estos últimos 20 años que largo han sido Y cada uno de tus hijos tiene su propio nido A veces pienso que pesa la cruz que llego a cuesta A veces miro al cielo y le pregunto a Dios buscando respuestas Porque sabemos del día en que nacemos Pero nunca sabremos del día en que no estaremos Lloré, 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 lloré Lloré, lloré, lloré Recordando cuando fue de su sueño Viejo te amo, viejo te extraño, te necesito Como en el primer día en el que tú te fuiste A veces le agradezco a Dios por cosas que no viste Pero más le agradezco por las cosas que hiciste Con la nena ya es tan grande y yo tengo cuatro hijos Una carrera exitosa y más de treinta primaveras Personas importantes que me aprecian de veras Hago que vibren los conciertos viejos si tú me vieras Como brindan multitudes cuando mencionan mi nombre Como hago que a mujeres se les caliente la sangre Como me hubiese gustado que me hubieran hecho un hombre Pero estoy bien orgulloso del hombre que fue mi padre Como bien aquella noche en la que usted se fue No cuente usted, pídame pedir mi fe Entiendo también ver la mami bebiendo su café Me escopo lágrimas Ayer de nuevo lloré, 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 lloré Lloré, 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 lloré Recordando cuando fue de fe Han pasado dos dos veinticinco gente que nos llamó a la vieja A veces la dejó que llore porque su mente se aleja A veces siente que usted le dice te amo en la oreja Y siempre dice que de usted nunca tuvo ni una queja Acá Don Luis con Doña Aguila tuve un par de trifulcas Recuerdo que me dio una vela por mi primera turca Los diecinueve me dio preso, eso no lo olvido nunca Y gracias a ella tengo treinta y sé de qué voy en busca Y por usted mi viejo aprendí a respetar mi prójimo Por usted aprendí a esperar de mí mismo lo máximo Que no todo el que gane el éxito es legítimo Que no maltrate mujer y que falla algo está carísimo Creen el Cristo que vive en el reino de los cielos Y cuando levante vuelo Oiga Don Luis cambiando el tema usted hace rato es abuelo Y a su nieto le enseño que el infierno está en este suelo Y a su nieto le enseño que el infierno está en este suelo Y a su nieto le enseño que el infierno está en este suelo Y a su nieto le enseño que la tristeza fue Lo perdí usted y también perdí mi fe Recuerdo también me arrepiando y bebiendo su café Me explotó lágrimas por tu suerte Ayer de nuevo lloré, lloré, lloré Recordando cuando fue de fe fue Siento un alma en mi pecho Y en mi alma el recuerdo de mi Diego Una foto en el espejo Quiero ser su reflejo Te siento cerca aunque estés tan lejos Al que mira con desten a su padre Y rehúsa obedecer a su madre Que los cuervos del valle le saquen los ojos Y se los coman vivos los buitres Tres cosas hay que me causan asombro Y una cuarta que no alcanzo a comprender El rastro del águil en el cielo El rastro de la serpiente en la roca El rastro del barco en alta mar Y el rastro del hombre en la mujer Oiga viejo Yo sé que usted me está viendo desde arriba Ya soy juez al plato La verdadera máquina No lo sé de Trends Atax 9 9 10 10 10 14 14 15 15 16 15